¡Eso será, no todos, la vamos a tocar! ¡Para Morcita del Sur! ¡Otro éxito, señoras y señores! ¡Aquí estamos, a lo largo de la mano! ¡Y por eso se sienten los votos de la gente! ¡Oye, Susi! ¡Lo vamos a tocar! ¡Eso será, no todos, la vamos a tocar! ¡Eso será, no todos, la vamos a tocar! ¡Este continuita delante! ¡Eso será, no todos! ¡Eso será, no todos! ¡Chini de Holanda, amigos! 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 ¡Gracias!